Hola amigos, aquí les traigo otro video, este es sobre el siege del taro fabadice en ingizón el día martes 11 de noviembre, el cual contó con la masiva concurrencia de todos los helios, que sacaron a los asmos en su intento de bloquearnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si les haya gustado este video. Si les ha gustado no se olviden de dar su like y dejar sus comentarios. adiós.